La Alianza Cívica considera que hay resultados negativos en cuanto al respeto de los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses durante el contexto de protestas antiguernamentales, dijo el doctor Carlos Tunerman. Es decir, un balance negativo, porque continúan los secuestros en el campo, en el norte de Nicaragua, continúan las ejecuciones judiciales, continúan también los juicios amañados, los juicios politizados, en que se acusa a las personas de delitos que no han cometido, no se le dan las garantías procesales adecuadas. Es decir, aquí hay una sistemática violación de los derechos humanos. Por lo tanto, aquí, en el Día Universal de los Derechos Humanos, más que una celebración, porque no tenemos nada que celebrar en cuanto al respeto a los derechos humanos, es más bien una oportunidad, un reclamo para que se cese con esa política de represión contra ciudadanos que simplemente están manifestando su inconformidad con el sistema que se nos ha impuesto. Y que tienen, según la misma constitución política y la Declaración Universal, el derecho a la libertad de expresión y manifestación que no se respeta. Los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han comprobado la violación de los derechos de los nicaragüenses, dijo el doctor Carlos Tunerman. Sí, porque se continúan violando los derechos humanos. Eso lo han comprobado los organismos, no solo nacionales, sino también los internacionales. Aquí ha estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha estado una delegación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo comprobó también el grupo independiente de expertos interdisciplinarios. Es decir, todos estos organismos comprobaron que aquí había habido una violenta represión a los derechos humanos de los nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.